No, realmente nosotros lo que queremos, como los sueldos municipales son bajos, siempre cuando nosotros llegamos empezamos dándole los aumentos al básico para que repercuta en los jubilados. Y después, bueno, nosotros estamos tratando de llegar a la canasta básica. Hay 1.399 empleados en Pehuajó, se hace todo con el Estado, desde los caminos rurales hasta el hospital, Pehuajó no tiene nada terciarizado. Y bueno, obvio que esto no se va a cubrir con recursos de coparticipación, como se venía cubriendo, se va a cubrir con recursos propios, es un esfuerzo más, pero es un esfuerzo también para que los trabajadores estén mejor y bueno, para que puedan desempeñar sus tareas. Y no te olvides que hoy ha ocurrido una noticia que es grave para los municipios, cuando Vidal manda el proyecto de ley para sacar el 6% de coparticipación a través de la energía y de algunas otras cosas, que en vez de hacerse cargo ella, está haciendo cargo a los municipios y está desfinanciando a los municipios.